Lo sé, sé que el vídeo suena a un completo scam y a clickbait para venderte alguna mierda Te garantizo que no, que no es así, te garantizo que el contenido de este vídeo, a pesar de que es un contenido corto Te va a revolucionar de verdad la forma en que ves el cómo ganar dinero dentro del mercado Y vas a entender muchas, muchas, muchas reflexiones que digo, como por ejemplo, se me viene ahora mismo a la cabeza La de que la mejor gema o la mejor altcoin para acumular en mercado bajista es un cartón de leche o un saco de fideos Esto es gracias al concepto del que te vengo a hablar, que de hecho casi se me escapa Y me gustaría que jugáramos a algo, en el transcurso del vídeo voy a estar hablando de este concepto sin mencionar el concepto Solamente lo voy a mencionar en un momento durante todo el vídeo Y me gustaría que si vas aprendiendo, o sea, si vas entendiendo lo que te transmito y sabes el concepto del que te estoy hablando Déjamelo en los comentarios antes de que yo lo mencione, no vale hacer trampas, ¿vale? Para ver quién acierta y quién no Pero de verdad que merece mucho la pena Hay, de hecho, libros de autores muy, 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 muy reputados Que dedican capítulos enteros a este concepto Así que vamos con el vídeo y antes de empezar recuerda suscribirte si no lo estás Activar la campanita y dejar un like y un comentario si este tipo de contenido te ayuda, te sirve y te gusta Así que sin más, vamos al lío Imagina esto Viernes noche, una mujer preciosa e inteligente sentada a tu lado Tranquilo, no es un anuncio que ya te estoy viendo saltar el vídeo Pero, mira, voy a ponerte tres ejemplos o voy a hablar de tres situaciones Una, esta primera, modo un poco de broma Pero que vayas entendiendo cuál es un poco la idea que quiero transmitir Y como quiero hacerlo un poco entretenido Bueno, a ver si consigo trasladar la idea bajo este tono de broma, ¿no? Jovial, vamos a ver Ahora, hablando serio, imagina Estás un viernes noche, un sábado noche con tus amigos y conoces a un grupo de chicas Y hay una que te gusta Típico, bromeáis un poquito, jajaja, os juntáis juntos, habláis Y tú finalmente, tu grupo de amigos se va Tú te quedas con su amiga Y ella Con lo cual sois tres Entonces, a pesar de que pareciera que hay un ambiente de química Que los dos os gustáis Y que podría ir la cosa un poco a más Tú decides, por lo que sea, que es el momento de dar un paso más Y la besas Entonces, ella en ese momento Para, está su amiga Parece que no es como el momento propicio Y te rechazas La cosa se vuelve un poco tensa Y te vas Y te quedaste sin party ¿Vale? Este sería el primer ejemplo Vamos con el segundo El siguiente caso Del que voy a hablar Es un caso también bastante fácil de entender En el tercero vamos a entrar un poco más ya en materia Y en unos cuantos números Pero bueno, por intentar que la gente Por intentar empezar con lo sencillo, ¿no? Vamos con el segundo ejemplo Quizás alguien Relativamente novato Que no entiende mucho de BTC Después de que BTC llegara a los 60 Y estando el precio Aquí en estos precios En los 30.000, 28.000 Durante varios meses Y el chaval leyendo ahí Noticias, tal, no sé qué Se informa Y bueno, no sé si ustedes recuerden Que se hablaba en aquella época De que BTC iba para 100k Que, bueno Lo típico, ¿no? 200k next target Que si tal, pas cual Que si multimillonarios todos Bueno Pero esta persona Bueno, vuelvo al gráfico Este es el gráfico semanal Del precio de Bitcoin Y vamos a imaginar Que esta persona Pues se puso a leer ese tipo de noticias Con el precio Aquí en este ranguito Después de la primera caída Fuerte ya con el Bueno, no quiero entrar en conceptos técnicos Y compró Compró en 30.000 Con un montón de dinero Pensando que Nos íbamos a ir A 300.000 millones Porque había visto Varios vídeos De influencers Muy formados Y muy Hábiles En la materia De la inversión Y bueno Decidió apostar La casa El perro El gato A la mujer Todo Y compró Y compró en 30.000 Hasta el último centavo Que tenía Y resulta que Bueno Varios meses después Eso Él compró En 30.000 En junio Y bueno Pues resulta que En septiembre Cuando el precio Llega a 60.000 Llegó hasta 70 Si está en 69 Pero él compró En 30 Con un montón de dinero Y en 60 Ya había duplicado Y él se sale Dice Coño Esta mierda sirvió He duplicado por dos Todo mi dinero Vento y me salgo Y sin Sin ser La persona Más lista Sin ser Premio Nobel Eh Digamos que Estuvo un factor De su parte Que Le ayudó A ganar dinero No fue Conocimiento técnico No fue El saber elegir El mejor Proyecto O analizar 800.000 Empresas O tokens O algoritmos O ponerse a programar Eh No fue ese No sé si ya me vais Captando con este Segundo Ejemplo Cuál es La clave A la hora de ganar dinero Con la inversión Y a pasar a comentar El ejemplo Número 3 Vale Para el siguiente Y último ejemplo Que ya es un poquito Más elaborado Es más Con números Un poco más avanzados Voy a pedir atención Voy a explicar todo De forma muy detenida Muy pausada Vale Para todos los públicos Pero es muy importante Que me vayáis siguiendo Todo lo que digo Vale Para apoyarme en este ejemplo Yo tenía que hacer un ejemplo Yo entero Con números Me vino a la cabeza Un libro que me leí Hace muchos años De un amigo De Tony Robbins Que casualmente Está en la comunidad De hace unos años Y le he pedido permiso Para ver si me dejaba Rescatar de su libro Unas fotos Y mostrarlas aquí en el vídeo Y me ha dicho que sí Que sin problema Así que bueno Gracias Tony Si estás viendo El vídeo Y bueno Paso a mostraros pantalla Que por cierto chicos Esto va muy en relación A Y vais a poder Que vais a poder Ligar cosas Unir conceptos Esto también se relaciona Un poquito Con lo que Aron y yo Hablamos siempre De no se puede Vivir del trading Porque Bueno No me quiero mezclar conceptos Pero para los que nos seguís Desde hace tiempo Vais a entender el por qué Siguiendo con el tema Os voy a enseñar Dos tablas De dos personas Una se llama Yohuan Y otra se llama Otra Se llama Susana Son dos personas De 64 años Y nos muestra Su cuenta Su saldo Su hucha De Que lo que ellos utilizan Para generar rendimientos Para su pensión Son personas mayores De 64 años Jubiladas Pero que vivieron En épocas distintas Pero en las que casualmente Desde los 64 Hasta los 89 años Durante esos 25 años El rendimiento medio Del mercado Resulta que En los dos casos Da el mismo ¿Vale? Aquí vemos la data De Tío Wang ¿Vale? El tío Wang A los 65 Años Él tenía Tenía ahorrados 500.000 dólares Y él tenía Pensado Bueno con esto Lo meto Para que me dé Un rendimiento Pequeñito Y con eso Voy retirando Poco a poco Cada año Y con eso vivo Y mantengo Mi capital Bueno Y yo Wang Tiene la Mala Suerte Por así Decirlo No sé si se va entendiendo Ya el concepto Ya va siendo Hora de que si no Lo has adivinado Intenta adivinarlo Y pórmelo en la cajita De los comentarios Pero tiene la mala suerte De que el primer año Resulta que Tiene una pérdida Tiene una pérdida En sus inversiones Con lo cual Le toca retirar De su capital Para vivir Porque no le generó Ningún rendimiento Y así resulta Que los tres primeros años Le sucede lo mismo Él tiene pérdida Y tiene que ir retirando De su capital base De forma que No solamente no gana Y no gana rendimiento Sino que se está consumiendo El capital Del que va a tener que vivir Porque recordemos Que Iyo Wang Ya no trabaja Está jubilado Y su idea era Vivir de sus inversiones Lo mismo que nosotros Que nos decimos Vivir del trading Al final Da igual la edad Que él tiene 65 años Hasta los 89 Quería vivir De su patrimonio Y de la rentabilidad Que le daba su patrimonio Parecido a lo que queremos Hacer nosotros Viviendo del trading ¿No? Bueno Luego resulta Que vienen unos cuantos años Buenos Donde genera Un 14 Un 2 Un 12 Un 27 Pero El problema ¿Cuál es? Que estos años positivos Vinieron después De unos años De pérdida En la bolsa Y además Tuvo que retirar Capital base Con lo cual Los años buenos ¿Qué pasó? Que tienes muy poco Capital base Es que el año bueno Donde tú estás ganando Un 27% De tu inversión Resulta que tienes La mitad del dinero Así Hasta el año Que tenemos La mala suerte De que ya lo que le quedan Son 36.000 euros Está Está Yohan Asfixiado Está 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 Asfixiado Y ese año Aunque la rentabilidad Es súper alta De un 26 y pico Ya no le queda dinero Y tiene que acabar retirando Lo que Lo que le queda Y se queda A cero El dinero total Él tenía 500.000 ahorrados El total retirado Fueron 580.000 Y el rendimiento medio El rendimiento medio Del mercado Durante esos 25 años Fue un 8% De media Durante 25 años ¿Vale? Ahora vamos a pausar Un segundo el vídeo Y vamos a poner La tabla De mi amiga Susan Que de hecho Esperad La puedo poner Justo al lado Bueno muchachos No logro que se vean Las dos Los dos cuadros Y mi foto Así que bueno Me paso al lado De la tabla De Iyo One Para que veamos La de Susan Entera ¿Vale? Bueno Básicamente Los datos Del mercado Son Dan el mismo Rendimiento Medio Durante esos 25 años Lo que pasa Que es recordar Que Bueno Susan vivió Otro Otra época De Distinta A la de Juan Solamente que da la casualidad De que el rendimiento Medio Neto Es el mismo De hecho no es que el rendimiento Neto sea el mismo Sino que la rentabilidad anual Son las mismas Pero cambiadas de orden Distinto orden Distinto momento Temporal No sé si me vais pillando La idea El concepto Del que os quiero hablar ¿Qué pasa con Susan? Susan empieza Tiene los mismos ahorros Empieza con 500.000 dólares Pero resulta que tiene la suerte De entrar Al mercado En un buen momento Tuvo un buen timing Timing Anoten Timing ¿Y qué ocurre? Que La rentabilidad Los cinco primeros años Es positiva Con lo cual Le da para retirar De su De los rendimientos Sin comerse Su hucha Su capital ¿Qué ocurre? Bueno, por supuesto Que hay Años malos Claro que hay Años malos Como este de 38% Que lo teníamos También en Y Yo One También tuvo un año De 38 y pico por ciento De pérdida O sea, los datos Son los mismos Pero si os fijáis Los peores años De Susan Ocurren al final Al final de los años Donde ya tiene Acumulado Hasta Un millón Seiscientos mil Si nos fijamos La diferencia Susan No solamente Es que ha retirado Un total De novecientos mil dólares Retirados Sino que además Tiene en su hucha Un millón Y más De un millón Y medio De dólares ¿Cuál es la diferencia Entre Susan Y Yo One? El timing El momento En el que entras Al mercado ¿Cuál es El error Que cometió El chamo El chico En el primer ejemplo Que comentaba Que intenta Legar con la chica No era un problema De que no se gustaran No era un problema De que no hubiera química Fue un problema De que fue Un mal momento De igual forma Que cuando invertimos No se trata De buscar El mejor proyecto La mejor Gema La siguiente No se trata Tanto De buscar La mejor Empresa La que tiene El mejor Si no Es sencillo Cualquier persona Sin mucho conocimiento Invirtiendo Sea por suerte O por conocimiento En el momento Correcto Comprando lo que sea Va a ganar Dinero Y no va a ser Una diferencia Tan gigante El haber elegido La mejor Empresa Que tuvo El super El super Performance Porque como sabemos Bueno El SP500 Engloba Las 500 Empresas Más grandes De Estados Unidos Y hay una Correlación beta Entre las acciones Muy alta Y va a ser Compleo Que tú hayas Escogido una acción Que todo suba Mientras todo baja No existe Entonces Cuando la bolsa entera Baja Todo baja Tengas una empresa buena O una empresa mala Y cuando las criptomonedas Bajan Da igual Que hayas elegido El super token De la gema Del metaverso Que hace De Efi Se estaquea Y te paga No importa Que te vas a comer Dos mierdas Sin embargo El chaval Del ejemplo Número 2 Que comentamos Sin tener conocimiento Supo estar en el momento Correcto Y salirse En el momento Correcto Entonces muchachos Párense A reflexionar Porque la diferencia En el timing Es tan grande De hecho Darle marcha atrás Al vídeo Y volver a ver Los vídeos de Juan Y los vídeos de Susan Y hacer el ejemplo Matemático vosotros O con otros números O como queráis La diferencia En el timing Es tan grande Que aun siendo Y me estoy repitiendo Pero quiero que Lo tengáis claro Aun siendo el mismo Los mismos rendimientos Anuales Cambiados de orden Y siendo la rentabilidad Media Anual El mismo Un 8% Y Yohuan Acaba quebrado Ni siquiera llega A los 85 No se me acuerdo Cuanto era El ejemplo Ni siquiera le da Su capital Se come el capital entero Acaba Con su hucha De 500.000 Y con los casi 90.000 dólares Que produce Gastados Se queda a cero Sin nada De lo que vivir De anciano Sin embargo Nuestra amiga Susan Apodada como Shushi Acaba con Un millón Y medio De pelas En el banco Y hasta 900.000 dólares Retirados Gastados Para ir viviendo Todos esos años Entonces muchachos Es que es Es una cosa Yo no se como O sea Espero que haya quedado Claro con el video Pero no se como Transmitir La diferencia Tan importante Que hay De hecho Bueno Voy a Voy a terminar Conforme empecé El video Que era Hablando De porque Muchos capítulos De muchos libros De muchos autores Se dedican a este tema Y es porque Les recomiendan A la gente Como es tan fácil Acertar en el timing A la hora de entrar Al mercado Por eso Está tan de moda Los últimos años Ha habido una burbuja Gigante De inversión pasiva Porque con la inversión pasiva Te quitas la presión De cuando tener que entrar Entonces estás continuamente Haciendo como un Dólar cost A verás Es como un DCA Donde todos los meses Tú pones dinero En diferentes activos Y vas por medio Entonces tú compras No sé si Vas a invertir Mil dólares Todos los meses Que te sobra De tu cash flow Al mes Bueno Pues voy a invertir 500 en O 400 En el SP500 Compro un Un fondo Indexado Al SP500 Y los otros 600 dólares Voy a comprar Bonos También diversificados Mundiales A largo plazo Para reajustar La cartera Y listo Bueno Esto Se ha hecho Tan conocido Y tan famoso Porque es una forma De invertir Donde diversificas Riesgo Vas reajustando La cartera Cuando tengas Volatilidad En esos activos Y donde Mes a mes Vas entrando Entonces si Tienes un desajuste Por volatilidad Vas a comprar Claro Al estar el activo Más barato Vas a comprar Más cantidad Con el mismo dinero Y por eso Es tan famoso El conocido DCA El problema Es que la gente Llega y se pone A hacer DCA En Bitcoin Después de que Bitcoin ha subido A los 69 Y entramos en Bear Market Y la gente Se pone a hacer Dollar cost A verás En 65 En 60 En 55 En 50 En 45 En 39 En 33 En 28 En 22 Y en 17 Entonces cuando llega El momento en el que De verdad Bueno pues todo lo que enseñamos El funding se pone negativo Los futuros cotizan Por debajo Del precio spot Temas técnicos Te recomiendo que veas Otros tipos de vídeos Nuestros O hagas los cursos En esta plataforma Para que entiendas De que estoy hablando Pero bueno Cuando realmente Estamos viendo Un fondo de mercado O algo que se parezca A un fondo de mercado Donde las Alcoin Han bajado Su 90 85 95% Desde All time high Desde sus máximos O Bitcoin Ha corregido un 80 Desde su máximo Que es algo que ha hecho 100.000 veces Es decir Cuando se acerca el momento De verdad De entrar al mercado La gente ya no tiene dinero ¿Por qué? Porque tuvo un mal timing Porque les pudo El queso Porque les pudo La falta de conocimiento La avaricia Y etcétera Etcétera Así que sin más Muchachos Espero que este vídeo Os haya ayudado Os haya esclarecido La forma de pensar Y daros cuenta De que lo importante es Cuando entro y cuando salgo O sea Hemos tenido épocas De tasas de interés Muy bajas Donde compraras Lo que compraras Ganabas dinero Podrías ganar más O menos Podrías ganar Podrías haber hecho más dinero Comprando dentro de las cripto Con Ethereum En vez de BTC O habiendo longueado ADA En vez de Ripple Pero que hacías dinero fácil Era dinero fácil No importa Si hacías un 20% más En un sitio O en otro Porque todo subió 800% ¿Vale? En mercado bajista Sucede Sucede igual Así que Bueno Sin más Espero Haberte ayudado Insisto Comparte el vídeo Con aquellos inversores A los que sabes Que le encanta Hacer DCA Cuando van en pérdidas Y no tienen claro Este concepto De cuando Es necesario Entrar Y sin más muchachos Me despido Sean inteligentes Cuiden de su dinero Cuiden de los suyos Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!